Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos de una iniciativa de internacionalización e investigación con un gran potencial académico. Estamos hablando del convenio entre el Massachusetts Institute of Technology, MIT, por sus siglas en inglés, y la UNAL. Esta alianza con el prestigioso MIT, una de las mejores universidades del mundo, es una ambiciosa apuesta por fortalecer la internacionalización y la formación de jóvenes investigadores. Se espera que ese convenio permita la cooperación y el intercambio académico entre ambas instituciones en proyectos conjuntos. Para conocer mejor este convenio y nos acompañan en este programa, el profesor Camilo Jones, vicerector de investigación, y el profesor Diego Torres, director de innovación, transferencia y emprendimiento de la universidad. Profesores Jones y Torres, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Laura. A ustedes por realizar este programa. Bueno, profesor Jones, yo quiero empezar este programa preguntándole cómo surge este convenio y cuál es el objetivo del mismo. Bueno, este convenio surge derivado de unos intercambios académicos muy importantes, liderados de hecho por el profesor Diego Torres, que aquí nos acompaña, porque pues nuestra diáspora académica es muy grande. Tenemos profesores en diferentes y muy prestigiosas universidades del mundo egresados de la Universidad Nacional. El Instituto Tecnológico de Massachusetts no es la excepción y allá tenemos colegas, amigos e intercambio académico de hace un buen tiempo, es decir, no estamos reinventándonos la rueda. Pero precisamente en este momento en el que estamos desarrollando nuestro plan global de desarrollo, que hemos querido desde la vicerectoría de investigación, bajo liderazgo del profesor Diego, hacerle un énfasis muy importante a los procesos de innovación, de transferencia y emprendimiento, él ha estado muy activo, digamos, en relacionamiento con diferentes universidades, instituciones aleadas, entre esas el famoso MIT. Derivado de varias visitas que se hicieron allá, entonces logramos hacer unos acercamientos, enlaces con diferentes programas. Y uno que nos pareció muy importante es precisamente este, el del MISTI, que ya vamos a hablar entonces su, digamos, en qué consiste y para dónde vamos. Pero básicamente la génesis es esa, es cerrar y fortalecer los lazos que ya tenemos, que vienen de tiempo atrás, con nuestros colegas en diferentes instituciones. Profesor Torres, cuéntenos, para poder comprender mejor cómo se desarrollará este convenio, cómo funcionará esta cooperación entre el MIT y la UNAL. Bueno, Laura, muchas gracias. Te cuento que la Universidad Nacional y el MIT han empezado un relacionamiento estratégico en el cual se van a desarrollar proyectos conjuntos. Estos proyectos serán presentados en una plataforma dada por el MIT por profesores de la Universidad Nacional o del MIT, pero los dos trabajando en conjunto. Cualquiera de los dos puede presentar. O el MIT presenta o la Universidad Nacional presenta. Pero la propuesta debe ser en colaboración con un profesor de MIT, es decir, un profesor de MIT y uno de la nacional van a escribir una propuesta conjunta. Muy importante, tiene que haber alumnos participando, Laura. Tienen que siempre haber involucrado alumnos dentro del proyecto y lo que se busca es que haya un relacionamiento estratégico que permita la movilidad, especialmente de alumnos de la Universidad Nacional de Colombia. Muy importante, solo se tiene hasta el 13 de diciembre para presentar propuestas. Profesor Torres, ¿hay algunas áreas estratégicas que se han definido para ese tipo de convenios? ¿Cuáles serían esas áreas que se han definido o esa línea académica que busca ese convenio? Laura, en general no hay ningún limitante. Todas las áreas de conocimiento que se traten tanto en MIT como en la Universidad Nacional que sean comunes van a ser tenidas en cuenta. No va a haber ninguna restricción de ningún tipo. La clave, como siempre, es que los profesores tengan una alianza entre ellos, que los grupos de investigación obviamente tengan intereses comunes, pero no va a haber ningún privilegio. Las áreas comunes de investigación entre el MIT y la Universidad Nacional pueden presentarse a la convocatoria sin ningún inconveniente. Es decir, que el convenio busca priorizar la formación de jóvenes investigadores, profesor. Precisamente, Laura, una de las cosas que estamos buscando es que tengamos jóvenes investigadores asociados a este tipo de proyectos de investigación. De hecho, el proyecto busca tres cosas. Primero, definitivamente integra la comunidad académica desde etapas tempranas, especialmente nuestros alumnos. Que vayan y tengan un intercambio académico de alto nivel con el MIT. Segundo, que haya relacionamiento estratégico, que comiencen a trabajar grupos de investigación. Y tercero, que haya una proyección a esos proyectos de investigación. En los proyectos no se están pidiendo que hayan resultados tales como artículos o cosas como productos académicos grandes. No. Lo que queremos es relacionamiento estratégico y ver cómo a partir de ese capital semilla se puedan escalar a proyectos más grandes con participación de nuestros alumnos y obviamente de nuestros grupos de investigación. Bueno, profesor Jones, ¿qué perfil deben cumplir las personas y los proyectos a financiar? Y además, ¿qué tipo de apoyo institucional se le brindará a los proyectos seleccionados? Bueno, antes de responderte esa pregunta, yo quisiera complementar muy brevemente un asunto que me parece estratégico. Aquí queremos formar líderes globales. Nosotros queremos, con nuestros estudiantes, generar unas capacidades para el crecimiento del país. Es decir, no estamos interesados en que siga habiendo diáspora, sino que el relacionamiento pueda llegar en ambas vías y podamos seguir creciendo, digamos, académicamente en el contexto colombiano para resolver los problemas del país. Eso es muy importante. Pero, por supuesto, no los vamos a resolver si no lo hacemos a través de un relacionamiento estratégico. Ahora, ¿qué perfil deben cumplir los proyectos? Como ya lo dijo el profesor Diego, son proyectos que sean de interés mutuo entre las dos instituciones. Es decir, ¿dónde hay investigadores? ¿Dónde hay jóvenes investigadores? ¿Dónde hay estudiantes asociados a grupos de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts? ¿Y dónde están sus pares en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, para generar entonces sinergias y dinámicas? ¿Cuánto se va a financiar? Vamos a financiar hasta 25 mil dólares por proyecto. No quiere decir que todos los proyectos tengan que ser de 25 mil dólares, pero vamos a financiar hasta 25 mil dólares por proyecto. Eso tampoco es mucha plata. Podría ser que sí, podría ser que no, pero sí es suficiente como capital semilla para que se establezcan esos lazos y que posteriormente salgan nuevas investigaciones a ser financiadas con fondos seguramente internacionales para poder entonces seguir creciendo en la producción científica, tecnológica y académica de ambas instituciones y por ende de ambos países. Y me imagino que desde la Dirección de Relaciones Exteriores se ha metido el apoyo, profesor, en temas administrativos para que se puedan desarrollar este tipo de procesos de internacionalización. Por supuesto, la Dirección de Relaciones Exteriores ha sido una aliada muy importante en este proceso porque finalmente si tuviéramos que encajonar en alguna casilla, aunque eso no es posible, pero si tuviéramos que darle un cajoncito dentro de los propósitos de la universidad a este convenio, podríamos decir muy seriamente que tiene que ver con internacionalización de la ciencia y la tecnología. Y entonces, por supuesto, es del quehacer también de la Dirección de Relaciones Exteriores. Lo que pasa es que el Depositario Natural es la Vicerrectoría de Investigación y en este caso en concreto, a través del componente de nuestro proyecto madre de innovación, transferencia y emprendimiento. Bueno, y por último, profesor Torres, nos imaginamos que ese convenio va a traer la atención de muchos grupos de investigación de nuestra universidad. Por eso, quisiéramos preguntarle qué pueden hacer los grupos de investigación que no tienen esos enlaces directos, investigadores conocidos directamente en esa institución internacional. Bueno, en este momento todos los docentes del MIT conocen de la estrategia mística en la Universidad Nacional. A ellos se les han enviado correos reiterativos y van a seguirse les enviando, haciéndoles saber que pueden aplicar a estos recursos y a estos fondos. Importante aplicar. En el caso de que ya haya algún relacionamiento, pues es fácil, todos lo sabemos, pero en el caso de que no, escríbanles y nos escriben a nosotros, innovación-alpiso-unal-unal.edu.co y nosotros hacemos, tratamos de hacer el enlace y el relacionamiento. Hacemos lo mejor de nuestro lado. Tanto el MIT como nosotros tenemos toda la disposición a escribirle a esos profesores a iniciar los enlaces respectivos. Sin embargo, pues, también puede pasar que en ocasiones no responda. Eso es absolutamente normal. Creo que nosotros somos académicos y entendemos que eso puede pasar. Pero en general hay una muy buena disposición por parte de la comunidad académica a aplicar. Así que lo primero, honestamente, escríbanle directamente al profesor o al grupo de investigación con el cual se quiere tener ese relacionamiento estratégico. Bueno, profesores, yo, Unes y Torres, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos de este importante convenio entre el MIT y la Universidad Nacional. Esperamos que pueda ser realmente aprovechado por toda nuestra comunidad universitaria y en especial por nuestros jóvenes investigadores. Gracias, Laura, y bienvenido a todos. Por favor, participen en el convenio. Gracias. Y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su participación. Nos vemos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación 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 Gracias por ver el video.